En el parque Viera, Wander se recibió a Cerro con el arbitraje de Oscar Rojas el sábado por la tarde. Primera del partido es para el zaguero Emiliano Díaz, que en el área enemiga fue a buscar la pelota y el balón que se iba por arriba. Fue la primera del equipo de Jorge Giordano que fue muy superior en la primera parte. Sergio Blanco, disparo abajo al medio del arco, buena intervención del arquero Sebastián Britos, desconocido cerro a aquel conjunto que vimos en el comienzo del torneo Apertura. Se iba a romper el cero, minuto 34, desborde de Martín Rivas por izquierda, la deja pasar Cristian Palacios y el gol es de Sergio Blanco. Un golazo realmente, el número 11, le pega como viene, pelota contra el palo y Wander que le daba justicia al partido. En la parte complementaria se iba arriba Cerro, Brian Lugo, de lo poco que hizo el número 22 que jugó en lugar del Japo Rodríguez. Pelota por arriba del palo, salida rápida del arquero Martín Rodríguez para el mago Matías Santos que puso primera, segunda, tercera y ahí debió soltar el balón. Entretuvo demasiado la pelota y cuando la pasó, me parece que era tarde, igual Blanco saca un remate potente, cruzado, que se pierde contra el vertical derecho del arco custodiado por Sebastián Britos. Mejoró en la parte complementaria Cerro, pero de contra las chances más claras fueron para el dueño de casa. Mauren Franco, el pase para el gato Tancredi, el envío al área chica y esta jugada es increíble realmente. Primero Lugo, el horizontal y en el rebote se lo termina perdiendo Yanni Rodríguez. Sin dudas fue la oportunidad que tuvo el equipo villero a lo largo de la tarde del sábado. Más del conjunto bohemio, otra vez Blanco, de derecha, eligió por ahí la potencia y no tanto la ubicación. Este número 11 de 35 años que ayer llegó a su quinto gol en este uruguayo. Final del juego, ganó Wanders y lidera el grupo B.